Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tienen en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milley. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler.